¿Qué tal? Quiero invitarte al 40 Congreso de la CENFIC, el Congreso Definitivo de Medicina de Familia y Comunitaria, aquí en Valencia, del 14 al 16 de mayo del 2020. Vamos todos juntos avanzando hacia la atención primaria que queremos. El 40 Congreso de la CENFIC, aquí en Valencia, el Congreso Definitivo de Medicina de Familia y Comunitaria. Del 14 al 16 de mayo del 2020, vamos todos juntos avanzando hacia la atención primaria que queremos. Vamos a hablar en esta oportunidad acerca de la enfermedad cardiovascular, la enfermedad cardiovascular establecida. Existe una enfermedad o una serie de enfermedades que son muy prevalentes, que existen en nuestro medio, que están asociadas a gran discapacidad y a mortalidad. Los eventos coronarios, una angina, un infarto de miocardio, el ictus isquémico por causa de la aterotrombosis y luego los daños arteriales, centrales y periféricos. Un aneurisma con una disección es mortal. Una enfermedad oclusiva arterial periférica puede ser muy discapacitante, puede producir hasta amputación de extremidades. Una claudicación intermitente, una enfermedad de Lerich, una aterotrombosis carotidia, una oclusión de la subclavia con síndrome del robo subclavio, pueden ser incapacitantes. Estos pacientes, se supone que ya tienen daño arterial demostrado, hay evidencia de daño arterial y además, con daño orgánico, ya esto es lo que se denomina, entran en un grupo poblacional que se llama gente que tiene enfermedad cardiovascular establecida. Hay una serie de factores de riesgo que aumentan la probabilidad de tener eventos cardiovasculares y que son estos factores de riesgo los que hay que controlar para reducir esa probabilidad de tener un evento cardiovascular, para reducir la probabilidad de entrar en ese grupo de gente con enfermedad cardiovascular establecida. El asunto es que las estrategias de prevención son mucho más eficaces cuando ese riesgo cardiovascular es muchísimo más alto. Vamos a empezar leyendo esta diapositiva que dice, La reducción del riesgo cardiovascular con estrategias que controlen esos factores de riesgo modificables, hablamos de hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, tabaquismo y por supuesto el hallazgo de cifras elevadas de LDL, colesterol. Es decir, repito, la reducción del riesgo cardiovascular es con estrategias que controlen esos factores de riesgo modificables. Es decir, medicación y actividad física y una dieta baja en sal para bajar la tensión arterial, una dieta baja en carbohidratos con actividad física para controlar la diabetes, con su medicación, dejar el tabaco, actividad física todos los días, una dieta baja en grasas saturadas, etc. Cuando no hay enfermedad cardiovascular previa, es decir, el paciente no ha tenido un infarto, no ha tenido un ictus, no tiene diabetes, no ha tenido enfermedad renal crónica, sus ojos están bien, las arterias están todas bien, cuando yo empleo estrategias para disminuir los factores de riesgo cardiovascular, esa prevención se llama prevención primaria. ¿De acuerdo? Es decir, un paciente que no ha tenido enfermedad cardiovascular previa, nunca ha tenido ningún evento cardiovascular, y yo empleo estrategias para bajar el riesgo, esa prevención es primaria. Pero si el paciente ya ha tenido enfermedad cardiovascular e incluso aquí se considera tener diabetes, si el paciente tiene diabetes o ya ha tenido un infarto o anginas o ictus o enfermedad renal crónica o ateropatía periférica, ya se considera que el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida. El asunto con la diabetes es debido a que la diabetes acelera la aterosclerosis y se considera ya evidencia de que hay daño arterial establecido. Cuando empleamos estrategias de prevención en estos pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, entonces la prevención se denomina prevención secundaria. ¿En quiénes, en qué tipo de pacientes es más eficaz las estrategias de prevención? Pues, dice UpToDate, la mayor reducción de riesgo absoluto se obtiene en los pacientes que tienen riesgo cardiovascular muy alto. ¿Y quiénes son los pacientes que tienen riesgo cardiovascular alto y muy alto? Son los pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida. Es decir, el mayor beneficio se obtiene cuando hay prevención secundaria. Por eso es que cuando tenemos un paciente en la consulta no tenemos que enfocarnos en bajar el colesterol. Tenemos que enfocarnos en bajar el riesgo cardiovascular. Y es que el cálculo del riesgo cardiovascular es distinto cuando hay enfermedad cardiovascular establecida y cuando no está establecida. Lo que tiene enfrente a ustedes ahora en esta diapositiva es la tabla SCORE que utilizamos en España, que se utiliza en Europa, para determinar el riesgo cardiovascular del paciente cuando no hay enfermedad cardiovascular establecida. Es decir, ojo con esto, ojo con esto. Este es un paciente que tiene hipertensión, sobrepeso, que a lo mejor lleva una vida sedentaria y fuma, que tiene 50 o 60 años, pero que no tiene diabetes y que nunca ha tenido un infarto y que nunca ha tenido un ictus, que sus arterias están bien, nunca ha tenido síntomas de enfermedad cardiovascular, por decirlo así. Pero bueno, pues es hipertenso, tiene una edad ya avanzada, 50 o 60 años, fuma, etc. Entonces, por eso es que, ah bueno, y le hemos descubierto un colesterol pues un poco alto, un colesterol total de 220 con un colesterol LDL de 150 a 160. Y entonces nos preguntamos si va a haber un beneficio de tomar estatinas, ¿no? Definitivamente va a haber un beneficio de llevar una buena dieta, bajando la tensión, haciendo actividad física y después nos quedamos con la pregunta si le bajamos el colesterol con estatinas, vamos a bajar el riesgo o no. La tabla considera hombres, mujeres, la edad, si son fumadores o no, y abajo de los cuadritos en la parte inferior, con ese número 45678, corresponde a niveles de colesterol LDL. Y luego a la derecha abajo vemos el riesgo cardiovascular en 10 años. Cuando las características del paciente hacen que el riesgo esté entre 3 o 4%, se considera que el riesgo es moderado y se recomienda iniciar estatinas. Repito, cuando el riesgo es moderado, se recomienda, según algunas guías, la mayoría de guías recomienda ya iniciar estatinas, pero, por ejemplo, UpToDate dice que tiene que haber una conversación previa, porque el riesgo absoluto no está demostrado, no es consistente, que hay una disminución. Tiene que haber una conversación previa, se motiva la decisión compartida. Si el paciente no tolera las estatinas, se puede quitar. Esto es con un riesgo moderado. Y luego están los pacientes que tienen riesgo elevado. Generalmente son los pacientes que tienen más edad, que fuman, y pacientes que tienen niveles de LDL y colesterol muy alto. Por ejemplo, 170, 180, 190 miligramos de cilitro de colesterol LDL. Con 190 ya se considera un paciente que tiene riesgo alto muy alto. Y aunque no tenga enfermedad cardiovascular, se recomienda la estatina, incluso cuando no se atelora bien, se habla de reducir la dosis, de darle un día sí, un día no. Y esto es donde algunos, algunos expertos, observadores, experimentadores, científicos, encuentran hallas de controversia. La prevención primaria, es decir, reducir colesterol con estatinas de forma agresiva, hasta 100, hasta 70 miligramos con el uso de estatinas en prevención primaria para algunos, sigue siendo controvertido. Esta es la tabla que utilizaremos para determinar si el paciente necesita estatinas, sobre todo cuando el riesgo es moderado o alto. Pero, esto es un mapa que he tratado de hacer, y esto es el meollo de este video, del riesgo cardiovascular, de la enfermedad cardiovascular establecida. El paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, este es el paciente que sí se va a beneficiar de una hemoglobina glicosilada baja, de 6,5, de 6, de 5,5. Este es el paciente que sí se va a beneficiar de tensiones artélices de 140, 130. Este es el paciente que sí se va a beneficiar de no comer sal, que sí se va a beneficiar de hacer una buena dieta sin colesterol, y que probablemente sí se va a beneficiar del uso de estatinas y de bajar el alcohol LDL a 70, a 100. Cuando digo este es el paciente que sí se va a beneficiar, es el paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, que sus arterias ya tenemos evidencia de daño, y que probablemente ya hay daño orgánico de los órganos. Y quiero que recuerden que empezamos con los factores de riesgo modificables. El paciente sí que se va a beneficiar de controlar la tensión, la diabetes, de dejar el tabaco, de cambiar el estilo de vida, hábitos higiénico-dietéticos, y de bajar las cifras de colesterol. Pero quiero que tengan en cuenta que el paciente, aunque no haya tenido infarto y aunque no haya tenido ictus, si tiene diabetes, si tiene diabetes, y sobre todo si ya tiene una enfermedad renal crónica establecida grave, con estadio 3, 4, 5, ya entran a la cartera de pacientes que se denominan pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. O sea que ya aquí ya empezamos, ya estamos en el territorio de la prevención secundaria. Y a ojo miren como solamente teniendo diabetes y sobre todo enfermedad renal crónica estadio 3, 4, 5, ya estamos en enfermedad cardiovascular establecida. Obviamente que los pacientes que tienen enfermedad coronaria, y cuando decimos enfermedad coronaria, estamos no solamente hablando de infartos, estamos hablando de anginas estables. O sea, paciente con angina estable, con un cateterismo hecho y vemos que ha requerido de poner stents, etcétera, con oclusión de arterias coronarias del 40, 60 por ciento. Angina estable, inestable, infartos. Ya se considera enfermedad cardiovascular establecida. Por eso se llama cardiovascular. Pacientes con ictus, enfermedad isquémica cerebral, con eventos cerebrovasculares, ya sea ictus o ictus que de isquémicos pasaron homorrágicos por aterotrombosis. Miren como la parte de la palabra cardiovascular, la parte vascular habla de los vasos de todo el cuerpo. La parte vascular cerebral, la parte vascular retiniana, la parte vascular renal, la parte vascular de los grandes vasos, de la basa basorum, que es justamente por lo que ocurre al final, por ese deterioro de los grandes vasos, los aneurismas de ahora. Entonces, ictus, pacientes con ictus, incluso, y observen, regreso un poquito, pacientes con ataque isquémico transitorio, es decir, déficits neurológicos establecidos de más o menos una a dos horas con recuperación posterior, pacientes que se determina que han tenido ataque isquémico transitorio, se consideran ya pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Enfermedad vascular, lo que decía, enfermedad vascular periférica, un aneurisma, el aneurisma se convierte en una disección aórtica, pacientes con enfermedad oclusiva, un síndrome de Lerich, por ejemplo, que es la oclusión aorto-iliaca, pacientes con claudicación intermitente, es decir, oclusión o suboclusión de arterias periféricas de las piernas, de las extremidades inferiores, con claudicación intermitente o con isquemias arteriales agudas. Y si no vamos a los vasos de las extremidades superiores, pacientes con aterosclerosis que han producido daño subclave y tienen síndrome del robo, o pacientes con ictus en los cuales al hacerle un ecodopler, por ejemplo, en las carotidas, se ve enfermedad carotidia oclusiva, oclusión de las carotidas. Todos estos pacientes tienen enfermedad cardiovascular establecida. Y no está de más decir también que existe la gente que tiene enfermedad polivascular, enfermedad de múltiples vasos, tiene la arteria carotida acogida, la arteria subclave ocluida, tiene más un aneurisma órtico, tiene además enfermedad coronaria con la necesidad de un stent, tiene además un ictus o un AIT, entonces enfermedad multivaso. Estos son los pacientes que tienen riesgo más alto, más alto cardiovascular. Hablamos de riesgo de tener eventos cardiovascular. La probabilidad de que esta persona tenga un infarto, la probabilidad de que tenga un segundo ictus, la probabilidad de que tenga una disección aórtica, es mucho más alta que la población general. Repito, cuando hablamos de enfermedad cardiovascular establecida, son pacientes que tienen el más alto riesgo de todos de tener otro evento, de tener otro infarto. Por eso en estos pacientes, cuando vienen con este tipo de pacientes que ya han tenido un infarto, que ya tienen un ictus, que tienen un aneurisma de aorta, que fuman mucho, con edad avanzada, hipertenso, diabético, y este paciente viene con un dolor torácico, urgencia, le hacemos la estroponía, le salen negativas, nos queda muchísima duda, nos queda muchísima duda si lo podemos mandar a su casa, porque son pacientes que tienen riesgo muy, muy elevado, total, de eventos cardíacos, cardiovasculares mayores, aquellos que los gringos llaman MACE, los americanos llaman MACE, Major Adverse Cardiac o Cardiovascular Events, ¿no? Y cómo esa parte vascular de la palabra cardiovascular significa vasos de otros órganos, ¿no? No lo hemos puesto en el dibujo, pero también la enfermedad retiniana, por eso hemos dibujado los ojos ahí, esto es lo que se llama enfermedad cardiovascular establecida, y quisiera terminar con la diapositiva anterior, decíamos, la mayor reducción del riesgo absoluto se obtiene en los pacientes que tienen el riesgo cardiovascular muy alto, o sea, son en estos pacientes donde está súper bien demostrado que estrategias con control intensivo del colesterol, por ejemplo, de la tensión, de la diabetes, tienen mayor reducción de la mortalidad, generalmente son pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida. Decíamos, el mayor beneficio se obtiene entonces cuando son estrategias de prevención secundaria, cuando es prevención primaria, todavía estamos ahí en un área controvertida, cuando el riesgo es moderado, con la tabla SCORE, podemos conversarlo con el paciente, a lo mejor podemos dejarlo seguir en tolerancia, pero en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, esos pacientes tienen que llevar medicación y estrategias de prevención secundaria, porque ha demostrado que reduce la mortalidad. Vamos a dejarlo ahí. Quiero finalmente otra vez invitarte al 40 Congreso de la CENFIC, tu congreso, el Congreso de Medicina de Familia y Comunitaria Definitivo del 14 al 16 de mayo en Valencia. Vamos todos juntos avanzando hacia la atención primaria que queremos. El 40 Congreso de la CENFIC del 14 al 16 de mayo del 2020 en Valencia. Vamos juntos avanzando a la atención primaria que queremos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!